A ver esas manas, esas manas, somos veranos los pies, vamos, 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 LIA, puede ser una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, a tu me encanta, me tienes mala suerte, vas contando de la gente, la razón, de la razón, de la razón, de la razón, quiero arruinar, Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Ahora sufres y vives angustiada, ya será lo que le toca, siempre fuiste capillosa. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Ahora venga. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, que no le importa nada, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, se ríe que toma el paso. Dice la gente que está con la identidad ahora, se ríe que toma el paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Joder.